Se invierte 1.400.000 pesos con el objetivo de impulsar el desarrollo de las actividades pecuarias, forestales y de pesca en el municipio de Comonfort, al arrancar las obras para la captación de agua en beneficio de la sociedad del medio rural. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, ESDAIR, en coordinación con el municipio de Comonfort, dieron el banderazo de arranque de obras de bordería para el ejercicio 2020. Es una labor coordinada con el gobierno municipal, en donde juntos desarrollaremos estas y más acciones que destaquen el trabajo de las comunidades rurales, puntualizó José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la ESDAIR. A través del programa Captemos Agua, se realizarán obras de bordería para el almacenamiento de agua, misma que pueden utilizar como abrevadero y usos múltiples para atender y preservar las necesidades básicas del medio rural. Las actividades en el campo guanajuatense no paran. Ante ello, continuaremos con los protocolos de la sana distancia por la contingencia que atravesamos ante el COVID-19 y seguimos con el apoyo a los productores. Como resultado de las acciones coordinadas entre Estado y municipio, se realizarán 17 bordos, mediante los cuales se beneficiarán más de 80 familias dedicadas a las actividades agropecuarias en sus comunidades. Esto con una inversión total de 1.400.000 pesos, donde el gobierno del Estado, a través de la ESDAIR, ejecutará los trabajos en seis comunidades. Asimismo, las comunidades beneficiadas son Arias, Pósito de Corrales, El Coralillo, Peña Colorada, Rosales, La Asunción, Miraflores, San Antonio de Corrales, Landín, Orduña de Arriba, El Huizachal, Jalpilla, Palmillas de San Juan y Ejido Doctor Mora, con 26 acciones en total. Y presentarán una inversión de 1.400.000 pesos en convenio de aportación del 50% el Estado y el otro 50% por parte del municipio comunforense. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.